Música ¡Ayuda mío! ¡Tú nos vamos a ver! Fuerte lindo, más unidos caminando Lugarita de coqueta, fuerte y alas de mi amor Tú sofríes, mi casa que la miran Me ve con esto y tu piel Tu alegrada de mi amor ¡Eh! Fue tenido, fue tenido caminando Tu nariz de cose, tu alegrada de mi amor Tu sonrisa y su pasaje a mirarte Todas estas sufieras, no es legada de mi amor ¡Hue tenido, fue tenido caminando Tu nariz de cose, tu alegrada de mi amor Guadalajara Saturnio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.